El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas reportó que el viernes 19 varios aviones militares de China y de Rusia sobrevolaron Cádiz, la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur. Los aviones chinos y rusos entraron por la zona Cádiz sin autorización sobre las 10.50 de la mañana del viernes y tras abandonarla, poco después llegó otro avión ruso de alerta temprana. Posteriormente, sobre las 4 de la tarde, llegaron dos aviones más de dicho país. En total sobrevolaron Cádiz sin permiso, dos bombarderos tipo H de China y siete aviones de Rusia, dos bombarderos tipo TU, cuatro Sukhoi y un avión de alerta temprana A-50. Mediante la línea directa de comunicación habilitada entre ambos países, las autoridades militares chinas notificaron a las surcoreanas que esos vuelos formaban parte de un ejercicio de sus fuerzas aéreas. Rusia, en cambio, no emitió aviso alguno al no haber todavía una línea directa entre su fuerza aérea y la de Corea del Sur. En todo caso, el Estado Mayor Conjunto Surcoreano considera los vuelos como parte de un entrenamiento de esas naciones, pero movilizó cazas F-15K y KF-16 con antelación a la llegada de los aviones rusos y chinos ante posibles imprevistos. También usaron por primera vez un petrolero KC-330 para mejorar la capacidad operativa, completando el reabastecimiento de combustible en el aire. Mientras, el Ministerio de Exteriores expresó su malestar a China y a Rusia por la intrusión de aviones militares en la zona de identificación de defensa aérea de Corea y, a través de los canales diplomáticos oportunos, instó a evitar incidentes similares.